Que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez Que se saque los zapatos, como yo me los saque Al agua pato pato sin los zapatos pal Al agua pato pato y al agua pez Al agua pato pato sin los zapatos patos Al agua pato pato y al agua pez Hola, hola Yo también quiero jugar Un poquito más arriba y otro poquitito al sol La cual a su manera goza de la natación Al agua pato pato sin los zapatos pal Al agua pato pato y al agua pez Al agua pato pato sin los zapatos pal Al agua pato pato y al agua pez Chicos, a Pim Pong le habrá gustado bañarse No lo sé Ay, hijito, estás precioso ¿Sale el papá? Me gustó estar limpito ¿Qué bonito? Y llegaste a mirarme en el espejo A ver lo lindo que estoy Chao Adiós